Es muy importante que resaltemos esta fecha, ya que los índices y el porcentaje de personas con cáncer van subiendo. Hasta el 2022, el 95% de las personas que morían por cáncer de pulmón era a raíz del alto consumo de tabaco. Y más aún en esta época que se ha puesto entre paréntesis de moda, los veis, más daño todavía, porque el cigarro tiene nicotina. Y así hasta el 2022, el 95% de las personas que morían por cáncer de pulmón era por el cigarro que tiene nicotina. Ahora el veis es más dañoso, perdón, es más dañoso todavía porque a esto se le aumentan vapores, se le aumenta el veis por si acaso son vapores, ya. Y no son vapores de bueno, son vapores de aceites, que van directamente a los pulmones a hacer daños peores que el mismo cigarro, ya. Entonces le voy a ceder la palabra a su compañero Germán. Ustedes tienen ahí mensajes muy importantes que lo pueden ver. Su compañero Germán también quiere compartirles algo a ustedes. Gracias profesora. Buenas noches, primeramente a los profesores, al director y a cada uno de ustedes compañeros. Como ya ha dicho la profesora Yaneth, el día de hoy estamos tomando este pequeño tiempo para poder hablar hablar sobre este tema que es realmente muy importante y preocupante en todo el mundo, en todos los países, etc. ¿Ya? Entonces la profesora habla un poquito más acerca de lo que es el tabaco y lo que va entrando a lo que son los beige o el cigarillo electrónico. Yo les voy a leer un poquito a ustedes acerca de las consecuencias que trae al poder consumir o fumar esos cigarrillos electrónicos. Con su permiso, dice lo siguiente. Los cigarrillos electrónicos todavía son bastante nuevos. Los científicos aún están aprendiendo sobre sus aspectos en la salud a largo plazo. Esto es lo que sabemos ahora. La mayoría de los cigarrillos electrónicos continúan, contienen nicotina cuyos efectos en la salud ya se conocen. La nicotina es altamente adictiva. La nicotina es tóxica para los fetos y desarrollo. La nicotina puede afectar el desarrollo del cerebro de los adolescentes y adultos jóvenes, que continúa desde los 20 a 25 años. La nicotina es un peligro para la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés en gestación. Entonces, yo estuve leyendo, bueno, les acabo de leer un poquito de lo que he investigado acerca de los cigarrillos electrónicos. Es realmente importante y preocupante, más que eso, es importante el poder cuidar nuestro cuerpo, cuidar la salud. Porque sabemos hoy en día, como indicó la profesora Yanet, hay varias personas que han muerto por cáncer, por cáncer de rumón, por varias cosas que provocan el tabaco. Entonces, si vemos a alguien que tal vez esté fumando, que esté haciendo uso de este cigarrillo electrónico, podamos armar de valor, valentía y poder invitarlo, exhortarlo a que pueda dejarlo hacer. Si nosotros, si alguno de nosotros nunca lo hemos tocado, eso es bueno, no lo hagamos. Y si lo estamos haciendo, pidamos ayuda para poder dejarnos, para cuidar más nuestras salud. Tal como ven aquí estos pequeños murales, mis compañeros del curso especializado A, lo hicieron para poder demostrar y compartir con ustedes la importancia del 31 de mayo del No Compa. Gracias chicos por prestar atención. Eso es todo. Júvenes, para terminar, recordarles que es prohibido fumar dentro de una unidad educativa. ¿Ya? Por si acaso. Y ustedes saben que el cigarro se huele de lejos, ¿no es así? Así que tengamos mucho cuidado, les hago recuerdo eso. Nada más, que tengan muy buenas noches.